Nací en el agua y valiente Sento suave el pie, lo que extraviqué En el campo de la tierra, no me da la fuerza, no me quiero volver En el campo de la tierra, no me da la fuerza, no me da la fuerza En el campo de la tierra, no me da la fuerza, no me da la fuerza En el campo de la tierra, no me da la fuerza, no me da la fuerza En el campo de la tierra, no me da la fuerza, no me da la fuerza En el campo de la tierra, no me da la fuerza En el campo de la tierra, no me da la fuerza En el campo de la tierra, no me da la fuerza En el campo de la tierra, no me da la fuerza En el campo de la tierra, no me da la fuerza En el campo de la tierra, no me da la fuerza En el campo de la tierra, no me da la fuerza En el campo de la tierra, no me da la fuerza Nota no es para el cuello, es a los lados que podrán Y que no hay aves al cuello, con el negro lo voy a matar Lleguen tumbados las vueltas, en la buena clara no está Ya no quería respuesta, de eso de ti me ocupaba Y la noticia será, pero no me dio jamás En el resto de la quince, que no me diré, espero que no quedara En el resto de la quince, que no me gustaba Que un rejito se descansa, aquí en la pared no te puede escapar ¿Cómo estás también? Aquí todo el cielo, te busco escuchar, te espero que esté bien Que un rejito embaraza, allá en tu libertad, tu gente en el mundo no volverá ¿Te acordás de aquel? El río es balón, como los balbares a un caballón Como es medio trancho, en todo la hierba El árbol y en el campo, bajo las estrellas Y los días con el carnaval, entre las piedras Comienza a tardar, hasta el canto nación Levantando un polvo, mirando mis piedras Con una balanza que viene de la despedida Un abrazo que me jure la serida No me cuento a gritar, ya no soy la nieve de regresar Y ahora, ahora para la vida Tengo ganas y no me ha sido para el viejo En cada vez ya me ha ido de derecho Que no se les haga extraño, que no se les haga extraño Pues, bajo por el marco Se nos dice que ven sí A Vierre Torres del Oceano Los días con el carnaval, entre las piedras Con el sarro para la cruzada de la sierra Levanta un polvo, cuidando mi tierra Un abrazo que me venía bien querida Un abrazo que me jure la serida Los demás barros que pasaron su encabierla y regresaban Y ahora, ahora para la vida Tengo ganas y no me ha sido como viejo Tengo ganas y no me ha ido de derecho Que no se les haga extraño, que no se les pude ser bien Y ahora para el marco Se lo dice el camioncito A Vierre Torres se los llamo Y ahora para la vida